Julito, ¿a que no le has dicho a la abuela que venías conmigo? Pero si se ha dicho tú. Hola, hija. Hola, qué sorpresa. Mira, esta es mi hija, Nuria. Hola. Hola. No, si ya nos conocemos. Así es verdad, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, no sabía que tuvieras un nieto. No, no es su hijo. No, es hijo de Clara, mi mejor amiga. Oye, ¿tú de qué te ríes? ¿Acaso no podría ser yo tu madre? No. ¿Cómo que no? Aunque te cojo el guano y te naranjo. Voy a controlar ese diablillo. Ven aquí, ven aquí. No, definitivamente no. Las cosas no pueden seguir así. ¿Qué le ha pasado a tu madre? Ya sabes que mamá desde hace un tiempo no está bien. Ya, ya, pero nunca le había visto una reacción como esta. Sí, está muy rara. ¿Sabes? A veces tengo la impresión de que no es dueña de sus actos. Ah, no digas eso. Cualquiera tiene un mal día, Lena. Octavio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Has tenido algún problema con Luisa? ¿Por qué me lo preguntas? No te ofendas, pero me ha parecido que cuando te ha visto se ha puesto mal. No, Daniel, de ninguna manera. ¿Qué problema podría haber tenido yo con Luisa? Cariño, déjalo. Mamá no está bien. Eso es todo. Bueno, pues nada. Lo siento, pero me dio esa sensación. Está bien, hombre. Le ha resultado muy duro cortar con su antiguo amor. A veces no es fácil cortar con los antiguos amores. Sí, es cierto. Y mucho más a su edad. Le ha afectado mucho más de lo que yo suponía. Ni siquiera ha querido aceptar la propuesta de negocio. ¿Ah, no? No, no. No la vi muy convencida. Pero bueno, no hay que preocuparse. Yo estoy segura de que al final aceptará. Sí. Ya verás cómo todo va a salir bien. Quiero proponer un brindis. Ah, muy bien. ¿Por qué brindamos? Brindamos por la vida. Y por la muerte. ¿Quién es esa persona tan querida? Es emperatriz. Es una amiga de la cárcel. Una amiga a la que quiero mucho. Es como mi hermana. No te preocupes. Ya verás cómo todo se arregla. No pude despedirme de ella como hubiera querido. No pude decirle que iba a escaparme. Pero fue por su bien. Ella es tan ingenua. Es como una niña grande. Aquel hombre que estaba allí. Que me veía las piernas. Hijo un narco. Déjame decirte una cosa. Yo me he tomado una copa con él. Pero espera, ¿con cuál de ellos? ¿Con cuál? Con, bueno, con el morenazo. El de los oasos, el de la bocota, el de color aceituna con ese. No puedo usar estos papeles, David. Si los uso, es como condenar la muerte. ¿No crees que estás exagerando un poco? No. Es gente muy peligrosa. Son narcotraficantes y ya mataron a Victoria. ¡Ayúdame! ¡No! 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 Ellos no juegan. Ellos matan. Encarcelan. Encarcelan a las personas. Como lo hicieron conmigo. Para convertirnos en dinero sucio. Mira, Emperatriz saldrá pronto de la cárcel. Y entonces podremos usar estos papeles. Pero ahora no. Mira, podrían atar cabos y... Y sospechar que ha sido ella quien los ha delatado. No sé, Clara. Si esos tipos son tan peligrosos, quizá Emperatriz esté más segura dentro de la cárcel. Entonces, con más razón, no podremos usar nunca estos papeles. Clara. ¡No! No dejaré que maten a Emperatriz. No podría perdonármelo. Mira, ella es mi amiga. Ella hizo todo por mí en la cárcel. Hola. Soy Emperatriz. Si quieres, puedes tutearme. No puedes imaginarte lo importante que fue para mí tener una amiga como ella allí. Mira. Yo estaba sola allí en San Román. y mi vida se partió en mil pedazos. Claro que me lo imagino. Claro que sí. ¿Cómo no voy a saber lo que es querer a alguien? ¿Sabes qué? No te lo pediría si no fuese muy importante. Sí, sí, claro. ¿Te apetece un café? ¿Un té? ¿Una tila? Bea, si le pasa algo a tu madre, yo... No, 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 todavía no. ¿Entonces qué es? Dime lo que sea, que me estás asustando. Es que me da muchísimo corte pedirte esto. Porque yo sé que solo llevas unos años viviendo en tu piso y con tus cosas, ahí a tus anchas... Ah, sí, sí. Estoy un poco harto de vivir a mis anchas. Más solo que la una. ¿Sí? Pero es que es tan mi madre que... Necesito que me alquiles una habitación en tu piso para una amiga. Ah, no. De ninguna manera. Pero, Ángel, si es que es súper maja y ni siquiera te vas a enterar de... Que no, que de ninguna manera voy a permitir que pague alquiler. Bueno, sabía que... ¿De verdad? Claro, mujer. Bueno, esto lo hago por ti, ¿eh? Es que no es un solete. Pero me tienes que prometer que los gastos a medias. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, ya hablaremos de eso, ¿eh? Oye, pero... ¿Qué tiene que ver esto con tu madre? ¿Quién es tu amiga? Lola. Lola. ¿Lola? Voy un segundo a ver cómo está mi padre. Muy bien. ¿Qué situación tan desagradable, por Dios? Tranquilo. Tu madre me odia. Si pudiera hundirme, va a... Que no, no te hundirá. Lo único que tenemos que hacer es disimular delante de ella y ya está. La mantenemos contenta y punto. Ya. ¿Tú crees que no va a hablar? No, no lo hará. De eso puedes estar seguro. Le salvé la vida, alejándola de Fernando. Mi madre y yo ahora estamos más unidas que nunca, cariño. ¿Y desde cuándo sientes ese desmedido cariño por tu madre? Entre el amor y el odio hay una línea muy delgada. Mi madre y Daniel me han hecho mucho daño. Aún me quedan unas cuantas deudas por saldar. Yo no me olvido de las claras torres que han pasado por mi vida. ¿Recuerda que tú también le has sido un fiel? Sí. Pero él me arrebató algo insustituible. Mi padre y mi hermano. ¿Y tu madre? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Mejor? ¿Más tranquila? Sí. Guardaré estos papeles. Y no los usaré hasta que Veratriz esté fuera de todo peligro. Haz lo que creas mejor. Pero tómate tu tiempo para pensarlo. Es una gran oportunidad y si la dejas pasar... Esta es una gran oportunidad que tengo para salvar a una amiga. Y la voy a aprovechar. Ya llegará el momento de actuar. Pues si ya lo has decidido, me parece muy bien. Haz lo que quieras con ellos. Gracias, David. Gracias por haber sido tan bueno y comprensivo. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Bueno. Voy a usar una parte para llevar a cabo mi plan. Y el resto lo voy a donar. Es dinero sucio. Me lo imaginaba. Estoy muy orgullosa de ti. No. Definitivamente no. Las cosas no pueden seguir así. Olga, ¿no te parece que estás exagerando un poco? Tienes que tranquilizarte. No, Mario. No. La única forma de estar tranquila... ...es pedirte que te marches ahora mismo de mi casa. Por favor, Olga. No, tú no entiendes. No puedes entender. Yo tengo una familia, Mario. Una familia a la que le debo respeto. No puedo llegar de la noche a la mañana imponiendo la presencia de alguien. Y además, teniendo escenitas como la de hace un momento delante de mi hija. Olga, somos adultos. Sentimos cosas y punto. Porque la sentimos, ¿no? Eso no puede ofender a nadie. Y claro que entiendo. Entiendo que tu hijo pueda llegar a sentir celos que tarden en aceptar a otro en el lugar de su padre. Andrés. Sé que necesitamos tiempo. Yo no quiero forzarte nada. Pero por favor, te pido que te tranquilices. Bueno, por lo menos creo que podemos contar con tu hija. Parece una chica muy simpática. Sí. Ay, Mario. Perdóname. Creo que... Bueno. Que he sacado las cosas de Kizia. Bueno. Quiero que sepas que esto para mí no es un juego. Solo quiero conocer a tu familia, que me conozcan. Y espero algún día darme el derecho a formar parte de ella. Mario. Para eso todavía tenemos muchas cosas de qué hablar. Y ahora... Te pido que me disculpes, pero... Necesito estar sola. ¿Me estás echando? No. No quiero que pienses eso. Pero por favor. Te pido que me entiendas. ¡Ayúda! 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 Sabes, ahora tengo más ganas que nunca de ajustar cuentas Sobre todo por mi hija muerta Una niña que no ha tenido oportunidad Que nació bajo unas condiciones terribles Un hijo que se ha criado lejos de su madre Y una familia que no ha parado de sufrir Hoy he visto a Daniel Ferrer Iba tan sereno Al lado de su mujer Con su vida de siempre Fue tan fuerte esto que sentí Tan fuerte que... ¿El qué? ¿Qué sentiste, Clara? Odio Sentí mucho odio Daniel Ferrer es el hombre que más odio en este mundo ¿Qué digo hombre? Él no es un hombre Un hombre eres tú Tú que te has responsabilizado de mi hijo Que le has dado un padre Y un hogar Julio es mi hijo Y tú Tú eres... Una buena amiga Una buena amiga que te estará agradecida toda la vida Bea, por favor, entiéndelo A ver, mira Lola nos necesita, Ángel Y no podemos... No, no puedes dejar la tirada Bea Yo no tengo nada en contra de Lola ¿Entiendes? Pero es que tu madre no puede ni verla ¿Y? Y... ¿Qué le pasa a Lola? Tiene problemas Ya Yo voy a tenerlos con tu madre si te ayudo ¿Y qué es lo que ha hecho? Nada Solo que no puedes seguir viviendo así, Ángel Ay, Beatriz Tú no puedes ir por la vida solucionando los problemas de todo el mundo, mujer Tú tienes un marido, un trabajo, ahora está tu hermana Y Lola, que es mi amiga y que además es la novia de mi hermano Va, 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 va ¿Tú estás seguro de que Marcos quiere tener novia? Ángel, por favor Lo que pasa es que mi hermano es un ca... Cabezón, ¿no? Sí No, y que, mira, lleva la tira de años con Lola y justo ahora que... ¿Ahora qué? ¿Qué? Nada, que tienes que alquilarle una habitación a Lola y por favor no me hagas más preguntas Lo siento, Bea, pero no puedo ayudarte Tu madre no me lo perdonaría ¿Y a qué viene todo esto? ¿Qué es lo que le pasa a Lola? Déjalo Está claro que me equivoqué contigo Sonia, espera Bueno, chicos, perdón un segundo, ¿vale? ¿Ahora qué quieres? Bastante vergüenza me ha hecho pasar hoy a tu amiguita Lola, yo... ¿Qué no me tienes que dar explicaciones? ¿Ya he visto que esa tal Lola es tu novia? No Bueno, pues que está saliendo con ella No Hijo, pues yo creo que lo que he visto antes era una discusión de pareja Mira, verás, Lola... Lola y yo solo somos amigos Mira, es alguien a la que conocí hace un montón de tiempo Bueno, yo me tengo que ir, porque me están esperando Un momento ¿Vas a volver por aquí? Pues no lo sé Tampoco es el único ciber de la ciudad Ya, pero... ¿Pero? Mira, la verdad es que me gustaría mucho volver a verte No te compliques la vida, Marcos Deja las cosas como está ¿Por quién lo dices? ¿Por Lola? Sí Ya te he dicho que Lola es agua pasada Lola finito, se acabó Mira Podríamos tener una cita juntos En agradecimiento por haberte lavado la blusa Pero cómo tienes tanto morro Que la blusa me la manchaste tú Ya, pero... Una cita, solo una cita Dar un paseo, ir al cine, a patinar, lo que tú quieras Lo siento, Marcos No Prométeme que volverás por aquí Anda, tírate al rollo, dime que sí No lo sé No lo sé Por favor Bueno, igual vengo Pero que sepas que si vengo no va a ser para ti Sonia Voy, voy, un segundo Me tengo que ir, Marcos Chao Chao Sonia Castro Viene el teléfono y la dirección Nuestro hijo ve que sus padres viven separados y... Bueno, no le parece normal No quiero agobiarte, Clara, pero... Quizá tú y yo podríamos... Bueno, lo que quiero decir es que... Es que tienes un sitio esperándote en mi casa Gracias, pero... Prefiero quedarme aquí Me entiendo, como quieres Gracias por haber sido tan bueno conmigo No Gracias a ti Por haberme dejado serlo Adiós Cuídate Gracias La niña y Ferre no reconoce a tu hijo, Clara Papá Ya no estás Ya no te siento ¿Quieres que te acompañe al cementerio? Gracias Ojalá pudiera, pero no puedo Si te pones la peluca Si te pones la peluca y tenemos cuidado de que nadie nos vea No, no es eso Antes hablaba con mi padre Pero ahora no me salen las palabras No sabría qué decirle Ni a él ni a mi hija Dime cómo puedo ayudarte Si lo hubieras visto Era tan bonita Tan pequeñita Tan indefensa Se me murió Me la arrancaron de los brazos Para enterrarla en un pozo oscuro Estoy segura que tendría miedo a la oscuridad Y yo no pude consolarla Yo no pude hacer nada Los muertos están descansando Y no escuchan ¿Para qué voy a ir al cementerio? Mamá Si sigues así Vas a abrir una zanja en el salón Y no es época de siembra precisamente Hija, hija Mira, lo que has visto hace un rato No es lo que... Ya, ya, ya No es lo que parecía Ya lo sé, ya Pues qué pena, hija Porque Mario me ha parecido un tío encantador Además de ser muy guapo Y muy simpático Me ha parecido muy legal Nuria, pero si nosotros solo somos amigos Pues a ver si haces Que esa amistad se convierta en algo más Tú no te preocupes, mamá Que yo a partir de ahora Para no cortarte el rollito Voy a llamar al timbre antes de entrar en casa El rollito Te lo voy a cortar yo a ti ¿Eh? ¡Eh! Y tú no... ¡No, no, no! Y me ha quedado con todo Pero bueno, mis amuletos ¿De dónde los has sacado? De tu habitación Hay muchos Mira, porque... Porque te quiero lo que te quiero, ¿eh? Si no te cogí el culete Y te lo pondría morado ¿Por qué coge las cosas sin permiso? ¿Será posible? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay! Bueno Habrá que limpiar un poco todo esto No todo se muere, Clara Hay sentimientos que duran para siempre Hay cosas bonitas que uno siente Y que no se pueden olvidar Tú siempre estuviste presente en esta casa Durante todos estos años No hubo ni un solo minuto En el que no pensara en ti Espera, Andrés, por favor No, no, déjame hablar, por favor Cuando Beatriz estuvo enferma Yo te sentía a mi lado Animándome a seguir ¿A seguir? ¿A seguir con qué? A seguir Con todo Esta vez no voy a dejar que te marches, Clara Nunca más Nunca más Entra, bicho Hola, mami Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Hemos interrumpido algo? No me mires con esa cara de búho A ver, tú sabes dibujar árboles He conocido al novio de mamá No es su novio Bueno, pues su rollito, su ligue, como lo quieras llamar Qué fuerte, ¿eh? Mamá tiene más éxito con los hombres que yo Pues a mí me parece un tío genial No sé por qué te pones tan pesado con ese tema, Andrés Bueno, Nuria, déjame en paz Bueno ¡Mujeres! ¡Uy! De verdad, Clara, es que no aguanto a mi hermano, ¿eh? A mí está más raro Pobre Bea Pobre Bea, ¿por qué? Mujer, pues eso, que cada día está más callado Y cuando habla parece que es peor Bueno ¿Cuándo quieres que vaya al centro de adopción? Mañana Mañana sin falta ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Mañana? No, Clara, mañana no En general, en la vida Acabas de salir de la cárcel, ¿no? Pues ¿ahora qué? Ay, déjate ya de nervios, mujer Sea lo que sea, tienes que enterarte de la verdad Ay, Alicia, mira, de verdad, mira Mejor me dejo de vainas raras Y me quedo en mi cocina, que es donde yo tengo que estar Nada de vainas raras Ahora me vas a decir tú a mí que no crees en estas cosas, ¿no? Cuando me has enseñado a mí a hacer algunos trabajitos Yo lo que creo es que tú tienes miedo de que te digan que Franklin José está con otra Mira, muchacha tonta, claro que voy a ir Y cuando vuelvas ya te veo en el suelo de rodillas ¿Por qué? Porque va a ser pidiéndome perdón por todas tus insinuaciones Ok, ok Pero bueno, ¿qué pasa, mujer? ¿Y esa dónde va? A descubrir toda la verdad y nada más que la verdad acerca del misterio del negrito desaparecido ¿Qué le dices? No me digas más Va tan deprisa para no perder el avión Pero qué avión y qué ocho cuartos, María Lo que yo te digo Prepárate porque esta va a venir mucho peor de lo que se ha ido ¿Y a dónde ha ido? A una meiga, María A ver a una bruja Bueno, 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 ya Tú siga así de incrédula Pero yo por si acaso voy armada ¡Ay! ¡Ay! Julio Julio, ven aquí, mamá Arriba Oye, a ver, ¿qué has escuchado? Dile a mamá lo que se ha escuchado ¿Has oído algo, Julito? Has ido sin querer No he oído nada Es que se muerto un muñeco Que me ha dejado la abuela De verdad, si es que no ganamos para asustos Bueno, me voy Vengo mañana antes de ir al centro de adopción, ¿vale? Vale Adiós, Julito Oye, no te preocupes Que después le decimos a la abuela que te compre otro igual ¿Vale? ¿Sí? ¿Tienes hambre? ¿No? Pues yo tengo un hambre Vamos, tengo un hambre que creo que Que te podría comer a ti a bocados Uy, pero si sabes A fresa ¿Será posible? Joder Gracias Oye, si puedo hacer algo para ayudarte A cambio del café Ojalá pudieras Ojalá pudieras Cambiar a mi hermano Ayudar a Lola Encontrar un trabajo para Andrés Pero no puedes hacer magia ¿No? ¿Te he contado alguna vez que Que mi hermana sí podía? Hacer magia Cuando trabajaba con los niños Mi padre le enseñó Bueno Nos enseñó a las dos Pero a mí se me daba fatal Pero a Clara le encantaba Y practicaba todos los días Y siempre preparaba algún truco nuevo Para cuando mi padre volvía de sus giras Mira, y era capaz de De hacer aparecer ositos de peluche Y confeti en los bolsillos Y caramelos detrás de las orejas ¡Tachán! ¿Y esto? Pues nada Esto es lo único que conseguí aprender Pero Me sale fatal Lo que pasa que Mi padre se Se empeñó en enseñarme Pero La magia es Era Cosa de Clara Pues no, yo creo que es cosa de familia Y si no, fíjate Tú le das un golpe a la máquina Y ¡Voilá! Aparece un café Oye, eso es magia Y conmigo no lo hace Y cuando te ríes Eso sí es mágico Cuando te ríes Lo iluminas todo, ¿vea? ¡Ay! Por favor, no No sabía que eras tan cursi Ay ¿Te rías? Nada Espera, déjame a mí Es que tiene truco Ya Hola Hola ¿Qué estás haciendo? Mirando fotos antiguas Éramos tan crías ¿Cómo van las cosas con Andrés? Es que es tan difícil, Clara Cuéntamelo Tranquila Hola Hola Hola, hijos Bueno, si no me ayuda a nadie en la cocina Vamos a cenar a medianoche Ya voy yo, mamá Cobarde Me voy a duchar Bea Después quiero seguir hablando contigo ¿Vale? Sí Ya Ya tendremos tiempo Jueves 14 18 horas Clase de teatro Sábado 16 13 horas Ensayo Miércoles 20 A las 21 horas Cena en casa con Daniel Doctor Jiménez Sí Soy Lourdes Disculpe que le moleste llamándole al móvil Pero es que necesito Necesito desahogarme con usted No puedo más Hay algo que no puedo seguir callando Existe Existe un hombre del que nunca le he hablado Ese hombre Ese hombre fue muy importante en mi vida Se llama Se llama Carlos Carlos ¿Por qué cortas, mamá? ¿Quién es ese Carlos? En esta casa Con lo apretados que vivimos No hay sitio ni para guardar las cosas Hola ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Esa mujer ¿Quién es? ¿Qué te pasa, Daniel? Háblame, por favor Me estás asustando ¿Qué te pasa? ¿Esa mujer quién es, Elena? Nadie, mi amor Nadie Mírame, mírame Soy tu mujer La única mujer de tu vida Nadie más puede ocupar tu mente Nadie más Nada puede perturbarte Mientras yo esté a tu lado ¿Me oyes? Eso es lo único Que tiene que importarte Ya llamarán luego Déjalo No, mi padre se ha ido al club A lo mejor le ha pasado algo Sí, diga ¿Quién es? ¿Quién es? Tu piel Es como un barniz sutil Un tul Que todo lo envuelve Tu piel No, mi padre